¡Sí! ¡Sí! ¡Dale Dubu! ¡Dale Fabián! ¡Sí! 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 Arrancamos con una canción personalizada, ¿eh? ¡Manamor! ¡Escuchá! Promocional, ¿eh? ¡Ojo! ¡Sí! 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 ¿De dónde suelen estos singles? La IA va terminando mirando al mundo. Alzo la IA. Tírate una ojo, Dubu, adentro. Que vengan al escenario. Vamos a hablar de las updates, de Sam, de todo. ¡Sí! 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 ¡Claro! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Un consejo de la vida, ponerte a jugar, por rey. Porque en él no lloraría. ¡Sí! 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 ¡Vamos que arrancamos! ¡Quierrán! ¡Ah! ¡Ahí está! Bueno, voy a empezar a presentar acá, igual. Ahora tenemos a Keira. Díganle que venga el Boise. Igual empiecen a rolear, sigan roleando, ¿eh? Esto es un podcast OOC, no es C. OOC, es un podcast. Es muy fuerte la letra, ¿ah? Tiene alto contenido político. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí. ¡Hola, Russell! Empezá, Russell. Dale, Russell Gede. Bueno, bienvenidos a todos a este podcast que voy a titular Sam Not Dead. Es un poquito enalusión a mucho que se estuvo diciendo durante estas semanas en Sam, ¿no? ¿Qué pasó en Sam esta semana? Ahora vamos a hablar de eso, pero vamos a lo más importante. Y es que tenemos actualización. ¿Bien? Pero para eso, para eso, tenemos acá, voy a presentar a la cúpula radiofónica que nos va a ayudar hoy. Voy activando la botonera, obviamente, ¿no? Porque la tengo en Frity Loops. Arrancamos el podcast. Voy a presentar, damas y caballeros, con todos ustedes acá. Los voy a presentar, los tengo acá. A los muchachos. Al señor. ¡Fa, fa, fa, va! ¡Fa, fa, fa, viene! ¡Fa, fa, Fabián! ¡Hola, Fabián! Buenas tardes a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, David? Ahí está. ¿Todo bien? ¿Vos, Fabián? Bien, bien. Tranquilísimo. Perfecto. Mirá, cuando te ponga aplausos, solo sé. Chupate esa naranja. Saki Dat Orange. Sigo presentando, damas y caballeros, espero que saludo, que sea mediano. ¡Hola! Al señor, mi amigo, acá, encargado de Staff, ¡Russel! La fina si soy del ánimo. Russel está callado. No, habla Russel. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ver un Russel simbólico. ¡Hola! ¿Cómo estás, Russel? ¿Todo bien, vos? ¿Te oís? Todo bien, Russel. Acá, preparado. Y obviamente lo vamos a presentar a él, que es el que nos presentó esta hermosa update, ¡el señor Dudú! No entendió, a ver. Señor Dudú. De nuevo, el señor Dudú. Ah, está intentando hablar, pero no puede, ¿no? ¡Ah! Bien, como verán, se buguea hasta en el podcast. Dudú. Un error de código. Bodó, que mientras tanto, Sander, Diana, Kaori, todos empiecen a invitar a sus amigos, porque vamos a hablar del update, e inclusive los vamos a llamar, chicos, a que empiecen a hacer preguntas referentes al update. Bien, ahora cuando Dudú mejore el micrófono, vamos a arrancar. Dudú me encanta porque le venía andando bien, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo veía que se le ponía en verde ahí, pero no emitía sonido. Y va. Bueno, la musicalización de esta noche, de este día, o de esta tarde, o de como lo quieran poner, está generada con IA, bien, nuestro auspicio, nuestro amigo Zuno, bien, el cual tiene una nueva plugin que vos le ponés una música, te la completa. Bien, las letras, muchas son generadas con IA, la de la intro me hago cargo, le hice yo, obviamente, ¿no? Hola. Ahí está, Dudú, ahí está. Hola a todos, buenas tardes, difícil de estar de ahora, ¿no? ¿Cómo estás, Dudú? Bien, bien, como te dije, problemas técnicos, ¿viste? Normal, normal, tranquilo. Ahora todo en orden, ¿no? Todo en orden, el micrófono este estaba medio, ¿viste? Tranqui, tranqui. Bueno, vamos a hablar un poquito primero del update y después si quieren hacemos puterío, pero sería una falta de respeto no hablar del update y primero hablar del puterío, ¿no? Vamos a hablar, vamos a primero leer el changuelo, que encima a mi amigo Dudú le costó horrores, me imagino, escribirlo, porque no le daba el tamaño de letras, ¿no, Dudú? Exacto, no me entraba más la letra, ¿no? Y yo tuve que ponerlo por partes. Bien. Y había más que dejé para la siguiente. ¡Apa! Ojo, ¿eh? Ojo. Vamos a leer el changuelo. Fix mañanero, primero y principal, nos quedó, pero bueno. En el changuelo tenemos el fix patch del 1 del 9 del 24, o sea, recién sacadito el horno. Bien. Ayer, para hacer efecto ayer. Ayer. Cambios por Dudú, reparación, ahora al vender los carritos de comida recibirás el dinero correspondiente de la venta. Reparación, se reparó la zona de embargos de la BCPD, ahora podrán embargar coches con normalidad. Reparación, ahora podrán comprar vehículos para empresas en el concesionario sin necesidad de ser guidiados por un admin. Ojo, ¿eh? Esto está muy bueno porque no van a tener que andar pidiendo al admin cosas que realmente por ahí podrían hacer ustedes. Reparación, ahora los coches comprados por empresas podrán ir a los Santos o a Vice City según el lugar de la compra. Reparación, se reparó un bus con los talleres NPC que te indicaban que estaban cerrados cuando realmente estos son de uso público sin mecánicos DUTE. Así que chicos, los mecánicos DUTE pónganse las pilas porque ahora tienen una competencia. O no, Dudú. Y la competencia, viste, los mecánicos, el traje, este, todo gris. Así que ojo. Reparación, ahora aparecerá el icono de barra empresa DUTE en las empresas que no sean de reparto. Reparación, se corrigió un error reportado de la compra de licencias mientras estas mismas estaban invertidas. Reparación, se reparó un error en el cual no permitía abrir y cerrar negocio o bien abrir el negocio con llaves prestadas. Reparación, ya no saldrá staseado después de salir de prisión. Eso es muy importante. Reparación, se reparó un error en el cual algunos negocios salían a la venta. Faltando días para que ocurriese esto. Esto es mucho, muy importante porque ha generado cosas, ¿no, Dudú? Ha generado conflicto los últimos días, la verdad. Varios se quejaron de esto. Así que nada, nos disculpamos y ya lo tenemos recorregido. Recorregido, ahí está. Reparación, se reparó un error en el cual algunos negocios salían en venta. Esto ya lo leí. B, ahora al comprar productos de algún negocio te pedirá tener alguna de las manos desocupadas. Reparación, ahora a usar el kit de herramienta perderás el kit de la mano en caso de tener un solo uso. Déjame hablar algo sobre el anterior y es que lo reportaban mucho también. Descontaba el dinero y si tenías las manos ocupadas no te daban nada en las manos y perdías plato. Apa. Eso quedó recontra corregido. Bien. Se repararon los fallos con algunos labels en el servidor. Ahora el velocímetro del estilo Android podés visualizar las zonas de Vice City. Se eliminó el aviso de estuviste en pausa durante X minutos por quejas masivas de los jugadores. ¿Se quejaban por eso? Todos. La verdad, si le preguntás más de uno acá te va a decir que sí. ¡Qué cristales! Pero bueno, está bien. A mí me servía como testigo de que tengo lag. Pero bueno. Se dividió el barrapanel en opciones que son para el personaje y opciones que son O, C. Me encantó eso. Se aplicó una corrección de rendimiento en la ciudad de San Andreas para los que crayaban me imagino, ¿no, Dudú? Exactamente. Bien. Las empresas recibirán una alerta cuando reciban stock de las empresas de reparto. Mejora por una sugerencia de triple K. Sí, guacho. Fijón, sí, guacho. ¿Qué? Chupame la pija, guacho. Los administradores en servicio serán representados con el color rosa en el tab. A ver, guacho. A ver, guacho. Pará, pará. A ver, guacho. A ver. ¿Qué se pone, Dudú? A ver, guacho. A ver, guacho. Ponete, 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 guacho. A ver. Ahí está, Fabián. Está en rosa, guacho. A ver. Aló, Tinaqueira. Póngase a rolear que esto es OOC, chicos. A ver, que ir a bajate. Vamos, muchachos, que también ahora vamos a hacer un paseo por la ciudad. Por otra parte, sigo leyendo el changueló. Sigo leyendo el changueló. Sigo leyendo el changueló que está muy, muy bueno. Mejoras. Picante. ¿Cómo, Dudú? Está picante. Está picante. Hay un rúselo encima. Grande. Mejora. Los carros de comida ahora generan dinero por cada PID y no por cada compra de usuario. Ay, eso a mí no me gusta, pero bueno. Me gustaría que sea por compra. Mejora. Ahora solo los dueños de empresa podrán eliminar todos los muebles de una empresa. Me parece perfecto. Eso también, por una queja masiva de ese que varios perdían los muebles, que era por un bus, pero nada. Más de uno se pasaba de vivo y eliminaba todos los muebles y se desconectaba. A la mierda. Mejora. Se mejoró el diseño del GPS y se añadió el taller de toys en él mismo. Te olvidaste de decir que se añadió el taller de toys antes de la mejora. Ya no saldrá el comando desconocido al abrir el capón maletero luces. Mejora. Por una sugerencia aprobada se aumentó el límite de muebles de la siguiente manera. Usuarios mortales 150 se pasó a 200. VIP plata de 300 a 350. VIP oro de 500 a 600. Mejora. Esto está bueno para los que son VIP y los que les gusta agarpar y colaborar con el servidor les viene al pelo. Mejora. Se estableció y mejoró la paga de toys y de economía en general de los negocios. Nuevo. Se implementó el comando barra llaves garaje. Este te permitirá compartir tu garaje con hasta 20 personas. Nuevo. Se añadieron en el barra panel con una sugerencia aprobada de los usuarios nuevos estilos de caminar. Muy bien. Nuevo. Se implementó un nuevo tipo de empresa el cual se conoce como Empresas de Taxi. Acá es donde entra el gordo. Para todos los que quieran abrir una empresa de taxi tienen que abrir tickets, chicos. Abren tickets, la solicitan, recuerden siempre tener gente para arrancarla. Es una empresa que requiere rol y trabajo. A los que les faltaba rol y se quejaban que las empresas no tenían rol, con esto tienen asegurado. ¿O no, chicos? Y encima generan, o sea, generan plata por cada recorrido. Tal cual. Y la tarifa la escogió en ellos. Bien. Mientras tanto, Russell, Fabi, vayan movilizando o atrayendo gente al escenario porque vamos a abrir preguntas del público. Ojo. Nuevo. Por sugerencia aprobada se podrá comprar un dispositivo para que permitirá ocultar las patentes de los coches en el mercado negro. Me sirve. Nuevo. ¿Esto sabe cómo abre la ilegalidad? Ujú. Nuevo. Se añadieron algunos sonidos de ambiente en el capó de los coches en los lifters de los talleres, etc. Eso me lo choreaste de Sunshel, hijo de Puc. Pero sí, está bueno, está bueno, está bueno. Nuevo. Se aplicó una gran optimización en el mapa de Vice City en general. Probablemente algunos sientan mejoras en sus FPS. Ideal para PCs de cartón. Nuevo. Se implementó oficialmente el mapa grande de Vice City. Aún se encuentra el desarrollo y está a nivel cadarrícola, pero podrás abrirlo de GPS. Aumentaron los pagos por referido. Recibís 5.000 dólares más 5 horas de juego por cada usuario que invitaste. Ojo. Y el nuevo sistema de Tuning con los coches. Vayan a dar una reacción. Chicos, miren, no puede ser que tenga 23 reacciones nada más. Empiecen a decirla todos. Vamos a hacer algo. Si las reacciones que están acá superan los 50 doy regalo a todos. ¿Qué te parece? Me sirve, me sirve. Bien. A ver. Bueno, mientras tanto empiecen a invitar. Les voy a pedir a los que quieran hablar y hacer alguna pregunta referente al update. Nada. Los que quieran, saben que estamos a disposición. Mientras tanto vamos a hablar un poco del server mental. Estamos acá con los pibes. Este auto, este mérito corresponde a Taxi. Dudú es un auto simplemente no es empresa. ¿Qué te parece? Dudú. Gordo Luis. No se te escucha. Esto es una, esto es un reintegro. Hola, hola. Ahí está, ahí está, ahí está. No, este es de usuario, no es de empresa. Bien. Bien, 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 bien. Quiero agradecer ante todo porque somos 26 usuarios en pleno horario escolar que son casi las 2 de la tarde. Van mejorando los números. Esto también es gracias a ustedes. Sigan invitando a sus amigos. Recuerden utilizar los códigos referidos. Si quieren dar mi código referido es debit. Si quieren dar el de triple K es triple K. Después cada uno corresponde al nombre de cuenta que tiene cada uno, ¿no? Claramente. Claro, el nombre de usuario. Bien. Yo quiero preguntar algo. Con esto del sistema de tuning. Quiero que me cuente ya esto quiero que me lo cuentes vos. Ahora que le bajo un poco esto. Estaba muy fuerte. Quiero que me cuentes vos. ¿Qué tiene el sistema de tuning? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Qué tiene de especial? ¿De importante? ¿Las piezas son caras, moderadas, baratas, varían? Y mira, el sistema de tuning como tal no te añade ningún beneficio extra, solo es un tema de visualización. Podés añadirle partes de otros coches al coche tuyo, porque por sistema algunas cosas no le podés añadir a tus coches. Y bueno, tuvimos que moderarlo bastante, se le pueden añadir objetos de otros coches y algunos que otros equipos, parlantes, que te olvidaste vos también de mandarme tus objetos. Sí, se pueden añadir como a té. Ah. Sí, apá. Podemos añadir por sugerencia de usuario y se mantiene el rol, ¿no? Tal cual. Abre, llévame el taller de tuning. Y los precios, bueno, están moderados, los tuvimos que moderar. Bien, porque gastos hay. Y gastos hay, están moderados y varían. Llévame el taller de tuning, a ver, mirá, mirá que lindo el merito. Esto lo hiciste todo en el taller de tuning, ¿no? Obvio, sí. Bien, compartan con sus amigos, muchachos, o sea, vayan, compartan el escenario, lleven a los chicos, ahí vamos a ver dónde está. Tengo una pregunta, hay un taller para mí y un taller para simples mortales, ¿no? Todavía no se añade, eso viene en un update. Se puso a modo piloto en una ubicación temporal, pero se va a mover todo. ¿Es un negocio comprable o...? No, no es comprable. De momento es solo un entraje. Eso quedó para la próxima update. Como te dije, habían quedado cosas para la siguiente. Estoy viendo el mapa y me encanta el mapa. ¿Sabes lo que le podría sañar en el mapa? ¿Viste las flechitas que tiene Minimapa? Sí, la ruta. Claro. Yo creo que mejora mucho. Es que tengo el código, sino que, como te dije, lo estoy añadiendo por partes. Muy bien. Sí, sí. También vas a poder marcar a dónde querés ir en el mapa y te va a guiar. ¿Cómo? Sí. Uy, tiré spoiler. Un aplauso para Dudu que nos spoileó. Bien. Bien. Ya spoileamos, ya spoileamos. No, pero me parece perfecto. Dejame adivinar, está en el mismo lugar que... Ay, cómo la sabía. Cómo la sabía. Opa, acabamos de entrar. Opa, we are inside. A ver qué tal está el taller de tuning. Uy, me encanta. Me vuelvo loco. Ah, tiene múltiples lugares para tunear. Ojo, sí, sí, te lo estuve modificando un poco. Opa, 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 me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Qué te parece? Me encanta. La disposición de los objetos se arregló un poco, eso, que te acordás que veníamos renegando con que los objetos no aparecían o algo así. Y mira, de seguir sigue, no te voy a mentir, pero es estable, es estable, no es tanto quilombo como allá, viste, que allá se desaparecían o no te dejaba moverlo. Claro. Acá no pasa, de momento. Igual de todo modo, que tiene un problema, le pone barratón y después se baja del coche, bien, te baja del coche y puede modificar con el coche abajo, ¿o no? Exacto, sí. Bueno, acá usas barratón y te deja ponerle texto como el mío que le puse de taxi al gordo, partes vehículos, se te va a guiar una camarita hasta acá, hasta esta mesita y acá te va a mostrar el catálogo. ¿Vamos a hacer algo? Voy a toñar en vivo para mostrar mientras hablamos mi felser. ¿Te parece? No, Alex. A ver, Traer Auto 428. Traer Auto 428. Y mientras tanto, vamos a seguir hablando. Bueno, chicos, recuerden, recuerden que todo esto es gracias a ustedes y pueden invitar a sus amigos al servidor a pasarla lindo, a divertirse, tenemos oposiciones a empresas, ¡apa! Está caro el texto, me encanta. Hoy lo so. Va a acorde a la economía, ¿viste? Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy viendo las tomas de AVI. Tenés de momento hasta 10 espacios, 5 usuarios y para además, de 5 para arriba tenés que ir a VIP. Ah, che, me encanta porque, sí, en este caso me apareció, igual, yo no sé si es por el addon, pero lo tengo como revertido, pero, pero, no me tuve que bajar del auto, no me tuve que bajar del auto, eso es un muy buen punto a favor, la verdad que sí, a ver que acá me dice el trolo que se me cortó la primer corte de la noche, perdón, del día, a ver, vamos a abandonar el escenario, vamos a salir, los recabos, apoteas un rato, digo que son todos idiotas y ahora entro de nuevo, ahí está, a ver, hablar en escenario, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, van a, aprovecho que tengo a gente acá, algunos de los que están acá en el público, que de paso les digo, vayan invitando a sus amigos para el podcast, vamos a hablar de mucho, vamos a hacer mucho puterío, alguno tiene alguna pregunta referente al update, que levante la mano, lo subimos acá al escenario y lo hacemos hablar, ¿qué haces y dudú? Dale, y si no pueden hablar, bueno, leemos, no hay problema. Nos escriben, me escriben al privado, escriben un mensajito al privado, la última, ¿está? Si alguno tiene alguna duda. Me gustaría hablar dos puntos antes que nada, ¿te parece? Decime. Bueno, el primero, evidentemente los sistemas están en modo piloto para que los usuarios prueben y nos den su feedback, tienen el apartado de... Pará, pará, su feedback, su feedback, pará, te falta ponerte un trelo, Bartolomé, boludo. Ajá. Seguí, dale. Bueno, este, tienen el apartado de reportes de books o sugerencias en el caso de que la quieren hacer y segundo, el desconocer de la normativa no los exime de sanciones, así que ojo con la interpretación, no se pueden poner cualquier cosa aunque los deje. ¿Me explico? Se puso en modo admin serio ahí, ¿eh? Pero me encantó. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón ahí, ¿eh? Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano, fijate si vos, Javier, podés estar al tanto del escenario de último o Russell. Vale. Tengo el chat de última, si me pueden transcribir algo del chat. Ah, acá Sanders, a ver, invitar a hablar. A ver. Ahí está, con ustedes Sanders, señores. Ah, gatillero también, ¿eh? Ahí va gatillero, a ver. Una hora vez, vamos a presentar, damas y caballeros, un aplauso para Sanders. ¿Cómo andás, Sanders? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andás, querido? Te escucho, ¿qué preguntas tenés para nuestro programador y para la comunidad? Primero que nada, ustedes hablan con qué tipo. ¿Con qué? Con qué tipo. Como una bocina, una bocina, digamos una bocina, un speaker. No entendí la pregunta, respondíme. Un megáfono. Ah, ¿qué tiene? No, no, no un megáfono, una bocina. Un parlante. Exacto. Pará, repetime de nuevo toda la pregunta, pues te perdí en el app. A mí se me escucha bien. Sí, sí, se te escucha perfecto. Ok. Un kitipo es una bocina. Estoy preguntando si existe eso en el servidor. a una bocina tipo un speaker, un parlante. Exacto. Bien, sí, tenemos objetos de parlantes, ¿no, Dudu? Sí, igual vamos a añadir ahora en la siguiente ya hay más cosas. Y es más, Sander, si tenés algún objeto para añadir, nos mandás el objeto y nosotros vamos a añadir. Tendremos que abrir una sección para objetos del tuning que vaya en acuerdo al Roll. ¿Qué te parece? Me gusta. Sander, ¿qué más? Yo quiero saber si Juan es el máximo de bocina que yo le puedo poner a un auto. Y a ver, buena pregunta, eso es físicamente comprobable, o sea, es lo que dé el auto. Tampoco le vas a poner bocina en la rueda ni no. Normalmente la bocina. creo que te pregunto. Ah, sistema. Yo quiero, yo quiero, yo quiero comprar un aburrito y llenarla de bocina. Bien, como usuario común tenés determinada cantidad de objetos. Dudu, ¿cuántos tienen? Cinco. Cinco objetos, puedes ponerle cinco bocinas. En realidad tenés cinco objetos para ponerle a tu auto. Puedes ponerle dos bocinas, una delante, un paragolpe y un embellecedor. Bien, son cinco objetos. ¿Entiendes? Entiendo. Bien, sigo con el próximo. Gracias Sander por la pregunta y ahora si se te ocurre alguna otra, las preguntas, ¿sí? Sigo por orden. Se incluye gatillero, a ver, el señor gatillero. Un aplauso para gatillero de todo. Ahí está. Sandy. Gatillero, tu pregunta es, se te escucha perfecto. Ok, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Hay alguna manera de nosotros poder adquirir una base o algo así como para tipo una pandilla o algo así, ya sea comprando la condenada real o dinero de juego? Bien, eso, bueno, no tiene mucho que ver con update, pero te respondo ya que estamos. Eso tenés que abrir un ticket y solicitar justamente que te habiliten una pandilla, un hilo faccionario. te van a pedir una serie de preguntas. Lástima, no tengo a nadie del faction acá que te pueda decir. De última, Russell, escribime acá en el escenario, en el chat del escenario qué es lo que requieren para responderle. Pero sí, se puede, se puede, se puede. Una cosa, yo estoy verificado y no me sale el canal de tickets, o sea, no me sale ese canal para abrir tickets. Bien, ahora yo te lo dejo en el charla general, te dejo el canal de abrir tickets para que puedas, para que puedas solicitar un, dame un cachito, acá tenemos arroba gatillero, gatillero y barra bañanera, ¿no? Ah, no, no, crear tickets. No, no, ahí está, ahí está, Gati, ahí te dejé el canal. Creás el ticket, abrís y consultás todo lo que vos quieras, también en base a lo que es del servidor en general es eso. Sobre el update, ¿tenés alguna consulta o algo? No, en verdad no. Perfecto, sigo con Bodoque, que había solicitado hablar, ¿me lo avisan a Bodoque? Acá está Bodoque, Bodoque, un aplauso para Bodoque. Ahí está, ando Bodoque. ¿Se te escucha bien? Se te escucha, no bajito, re bajito. A ver, subite un poco. Se me fue Bodoque, Bodoque. A ver, a ver. Él desconfiguró de nuevo esto. Ahí está, bueno, entendés o te entiendes, habla despacito lo único, a ver, ¿qué pregunta tenés Bodoque? Primero que nada, va a ver, se va a sacar ese mapa y va a ver como un radar como si fuera San André en algún futuro. ¿Dodo? Chán, chán, chán. La respuesta es sí. De hecho, estamos trabajando en eso, así que... Estamos trabajando en un radar nativo, para los que no sepan lo que es el radar nativo, voy a... voy a... ¿qué se llama esto? Voy a... activar la pantalla del juego, era WN en auto. Esto que ven ustedes de acá abajo se va a transformar en un radar, ¿bien? En un radar nativo donde van a poder ver, inclusive, cuando ponen mapa, van a poder ver el mapa, el mapa general de Vice City. Estamos trabajando en eso y sugerimos mucha paciencia, ¿sí? Pero... Bueno, nada. Eso en algún momento. Mientras tanto, tienen un... Yo ya acá, yo ya lo vi. Barra GPS, abrir mapa, está hermoso, te marca dónde estás parado, realmente dónde estás parado. Y está bueno, decime vos que te parece, Bodoke, en calidad de usuario, que puedas ver dónde estás parado y cómo llegar, más o menos, porque te podés hacer una imagen más. Sencilla o no. Claro. Y la última, la última, la última, la última. Y la última. Te escucho, te escucho, pregunte. ¿Dónde era que se ponía el tuning de los toys en los autos? Está puesto en GPS, ¿no, Dudú? ¿Dónde se ponían los toys de los autos? Está puesto en GPS. Barra GPS. Barra GPS y taller de toys. Ah, dale. Bien, Dudú, acá nuestra amiga Keira nos pregunta. Yo tengo una pregunta para Dudú. Claro, para mí no, ¿no? Los cigarros electrónicos, ¿dónde los consigue y el cartucho que pide para prenderlo? Tampoco tiene que ver con actualización. Ah, viene con actualización. No, bueno, pero... No, no viene. Me parece que están desactivados por sistema. Están creados por código, pero desactivados por sistema. bien, bien, igual después lo voy a revisar. Si ustedes quieren, veo cómo lo rehabilitan. Está buena la idea, sí, sí, está buena la idea. Pónganlo en sugerencias de última que abren... Recuerden que al poner las cosas en sugerencias abre una votación al público, ¿sí, ah? Así que como tal, bueno, nada. ¿Cómo se llama esto? En cambio, hoy quiero responder el auto, res... un B... 18, ahí está. Nada, todo eso pueden abrirlo en sugerencias, sueno Dudú. Claro, siempre estoy al tanto de las sugerencias que ponen todos. Bien, vuelvo de nuevo al Merit. Ahí está. Bueno, recuerden que el taller de tu... Todo lo que necesite pasa dónde está. Ah, me encanta, 28 usuarios ahora. Empiecen a invitar a los chicos, muchachos. A partir de los 50 usuarios, compromiso asumido, voy a dar regalo a todos. Y si las reacciones del Discord de lo que puso Changuelo Dudú superan las 50, chicos, ya desde el vamos voy a dar regalos. Así que, ojito, y no los dos quedan ruses, yo doy, yo me mamo. Así que, piénsenlo. Bueno, como tal, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Vos, Dudú, querés aclarar algo, Dudú? Y... no, de momento no. Algo que quieras especificar. Estoy al tanto de si tienen dudas. A ver, ¿alguno quiere alguna duda? Apriete para hablar. Bueno, eso sí, que han aparecido algunos errores después de la actualización que igual tengo anotado y se van corrigiendo por cada fix en cada mañana. Así que, estén en el fix mañanero. ¿Qué me contás? Y le puse entre paréntesis recontra, ¿viste? A la hora que reinicié. Sí, sí, a las siete y algo, hijo de putin. ¿Qué envidia? Yo estaba todavía roncando. Bueno. Por eso te digo, vos estás durmiendo, no hay nadie jugando, cuando entras ya tenés una fix puesta y no te diste cuenta. Eso, eso está bueno, eso está bueno. Eso está bueno, me doy cuenta que está bueno porque la gente, nada, pueden jugar tranquilamente en cualquier momento o no. Así que después, además, es como medio, está bueno, está bueno, me encanta. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno tiene? Ah, dale, vaya Dudu. ¿Alguno tiene alguna consulta? Ya saben que el tema del update, chicos, se van a ir, yo igual hablé con Dudu y pedí que las updates sean menos esporádicas, que sean más seguidas. ¿Bien? Esto también depende de ustedes, ustedes jueguen, ustedes tengan inquietudes, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren para el servidor? ¿Qué es lo que les gustaría usar adentro del servidor? ¿Se entiende, no? O sea, básicamente, es algo creo que muy normal de todos los días que vos estás jugando y decís, ah, me encantaría que tenga el sistema de esto. Tenemos la suerte de que tenemos un programador. Bien, y atento y rápido que junto con todos nosotros escuchamos a la gente. ¿A vos qué te pareció, Fabián, el update? A mí me encantó, la verdad. Ya sabía que se venía algo grande y la verdad me sorprendió. Quería aclarar eso. He visto, porque yo los veo todo el tiempo, que ven los bugs y en vez de reportarlos se quejan, ¿entendés? Yo diría que aprovechen más eso, sabiendo que nosotros los vemos, que los atendemos rápido, que tenemos a Dudú, que no es poca cosa, reportarlos de manera correcta, con criterio y nosotros así podemos arreglarlo, porque si, evidentemente, con una actualización grande pueden existir, es normal, siempre va a pasar, en cualquier parte, ¿entendés? Claro. Pero nosotros estamos abiertos a que nos lo digan, ¿no? Quejarse por quejan sin tener. Claro, tal cual, eso es verdad, chicos, o sea, lo decimos, obviamente, con toda la onda, ¿no? Lo decimos con mucho cariño y tal. Yo entiendo que puede ser una paja que ustedes por ahí no puedan hacer algo por determinado bug. Pero, hombre, escuché una buena cosa, ¿por qué no se proponen en vez de quejarse reportar el bug? ¿Pero por qué digo esto? Justamente por lo siguiente, ustedes reportándolo con el correspondiente formato aportan a que se corrija. El que se queja no lo corrige. Acá dicen regalame un kitipo. Eh, 50 reacciones, 50 reacciones. Ahí está. Pero, para, Sanders, para, aprovechando que te tengo acá, el sistema de tuning, ¿bien? Vamos a que ahora tiene toys y toda esta parafernalia. Sanders, mi pregunta para vos es, ¿vos tuñarías un aburrito? En verdad, depende de qué tan tuneable sea el aburrito, porque todavía no sé si le puedo colocar lo que yo quiero. ¿Quiénes querés colocar? A ver. Lo que dije anteriormente, como 5 o 6 que te pone y poner la zona en el servidor entero. Bien, se puede, poder se puede, sí, 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 se puede. Es más, ¿tenías un aburrito ahora, Sanders? Lamentablemente no. Anda, compráte una y llévatela al taller de tuning. Es más, en 20 minutos más o menos terminamos, 30 terminamos el podcast. Podés mostrármela y la muestro en el video cuando salga para que la gente vea. ¿Querés? Vamos a hacer algo para los que están escuchando acá, todos. Todos, acá. Todos. Y los que están afuera, entren, y los que están adentro y los que están afuera, avisen a todos los demás. Voy a hacer un microconcurso, ¿qué te parece, Udú? Me parece joya, ¿qué te parece? Sí, ya, 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 un microconcurso. Le voy a regalar el valor del auto que traigan para tuneo al auto más chulo que me tuneen. Avísenla a todos. Mínimo de participación, 5 usuarios, mínimo. Mirá, mínimo, chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Les parece? Ya me van ya mismo al taller de tuning, le ponen sus hermosos objetos y después cerramos el podcast del Ocean Drag. Recuerden que lo que es la expo va a ser in character, ¿bien? ¿Qué estamos hablando? Y lo que se ve adentro es otra cosa. Somos 28 personas, recuerden que los 50, sortea 150 acá a Russell, entrega el pack. Bueno, nada, chicos, recuerden, como dice acá Fabián, estamos acá en el escenario, hagan preguntas, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Alguna...? ¿Sabes qué? Quiero escuchar alguna queja de la actualización. ¿Quién se me va a quejar? Quiero una queja. Dudú. 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 Quiero una queja, Dudú. ¿Me escucha? Me bajaron lo que genera la ferretería. ¿Quién se quejó? ¿Que le bajen qué? La ferretería ya no me genera como antes. Dudú, que lo banen, dijo. No sé si lo escuchaste bien, pero por ahí. Acá Abuelo pone Dudú el mejor. Ahí está. Uy, Gatillero pidió hablar y ahí está. Pensé que lo había perdido. Gatillero. Una cosa, aquí yo tengo una inquietud con algo. ¿Por qué no ponen como que cuando tú le vendas, o sea, cuando tú compras un vehículo que tú lo vendes al gobierno, se lo vendes al concesionario de nuevo técnicamente, ¿por qué no ponen que te devuelvan, no sé, un 40% del valor del vehículo? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo que sucede es el siguiente. ¿Cuánto te da ahora, Dudú? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Dudú? No, no te regreso nada. Yo vendí ayer una Sadler pensando que me iban a devolver, no sé, por lo menos la mitad y nada, me dio cero. ¿Pero esa Sadler tú la compraste en el concesionario o se la compraste a un usuario por un peso? No, no, en el concesionario. Bien, deberíamos por ahí de revisar eso. Bien, porque en realidad en una concesionaria debería, si vos compras, yo le voy a decir algo, no está mal, chicos, que ustedes se vendan los coches por un dólar, porque yo me compro un coche y a vos te lo regalo gatillero, te lo tengo que vender un dólar. pero después cuando lo vendan ese coche le van a dar 50 centavos de dólar, porque ustedes lo compraron por un dólar, la DGTA se la cuenta, bueno, este pelotudo compró el auto a este valor, dale la mitad. Hay que, igual, por favor, reportate ese bug, aprovecha el ticket abierto y reportatelo. A ver, Dudú, ¿se me escucha Dudú? Pase, ¿te escucha vos? Dudú anda con technical difficulties, ¿eh? Hoy el problema es Dudú, no soy yo. Sí, sí, yo quería decir que, bueno, este bug ya ha pasado y se puede solucionar. Yo recomiendo también, después de ser conscientes, que la próxima vez saquen, con negocios también, ojo, hagan, siempre que vayan a tener una inversión o desinversión, que vayan a comprar o vender algo, al gobierno sacar captura antes y después. Sacan captura por cada sex roll. Nosotros tenemos, tenemos locks, pero, pasa muchas veces que cuando no te da las cosas, no aparece la figura. Si te da cero, pocas veces no aparece. Tal cual. así que está bueno que le saquen capturas antes y después. Tal cual. Bien. A ver, Dudú está muteado. Pobre Dudú, anda con problemas técnicos y lombo, pobre, ¿eh? Hoy, a ver, a mí siempre me anda bien como el orto. Hoy le tocó a Dudú, le ande mal. Bueno, referente de actualización, recuerden que estamos en constantes actualizaciones. Cuando a ustedes parezca que no estamos haciendo nada, la verdad, estamos haciendo mucho. Así que lo único que pedimos nosotros, chicos, es que... Hola, hola. Ahí está, Dudú. En respuesta a lo que dijo Gatillero, es que no le vende el auto a la concesionaria, que no le vende, le vende un dólar, no le da plata. ¿Dudú? ¿Cómo, cómo? ¿Se me escucha? Sí. A ver, Gatillero, decíle de nuevo a Dudú lo que te sucedió. Ok, mira, yo, yo, mira, yo estaba juntando dinero para comprar una moto y me faltaban, me faltaban por ahí, un momento, y me faltaban por ahí un poco de dinero y quería vender la sal del pavés y me daban lo que me faltaba o en fin, que vendí la sal y no me dio nada. Ya digo que deberían ponerlo, pues cuando tú le vendes un vehículo al concesionario, que te dé, no sé, por lo menos un 40 o la mitad de lo que costó el vehículo en el concesionario. Sí. No da nada, o sea, literal, tú lo vendes y te da cero pesos. Ya lo vamos a revisar, entonces debe ser un bus. Chuméme eso de atrás, Dudu, chuméme eso de atrás porque le vamos a comentar a la gente algo. Dale. Igual abrí tiqueta si se te entrega el dinero correspondiente. Va, dale, dale. Recuerden, chicos, que acá hay un rol global que se está poniendo en camino, bien, entre todos, y es que acá vamos a generar el complex del servidor como tal. El complex vendría a ser el área donde nos vamos a reunir todos que nos queda mucho más cerca que en muchos otros lugares. Así que estamos, chicos, roleando acá. Los que quieran participar en los roles, los esperamos. Estamos en la Ocean Drive, en la parte de la Ocean Drive. Russell, de última, si querés tomar roles y demás, por ahí es buena oportunidad para quien quiera ganar puntos de rol y cosas así. No sé qué opinabas vos, Fabián, por ejemplo. Sí, me parece perfecto. Mucha gente está con ese tema de que quiero punto de rol, quiero punto de rol y te lo exigen, ¿entendés? Bueno. Y estaría bueno que si saben que tienen roles grandes, bien estructurados, les saquen cantura y eso, recuerden que lo pueden reclamar y ahí no se le asegura que se lo va a dar, ¿me explico? Porque la gente piensa que es hacer un rol, sacarle una foto, subirla y me lo dan. No, no, no. Eso pasa por una revisión. Y una constancia también. Claro. Bien, ahí está, ahí Russell puso querés ganar puntos de rol para la construcción del complex, comunica también MD. Russell avisar a las empresas también, atención a empresas y negocios, los que quieran participar también, facciones también. ¿Qué pasó, Dudu? Me mata, me mata el cartelito en el piso ahí. Me encantó. Quiero decir que cuando mapean y construyen, estoy muy contento de esta comunidad porque hacen muy lindos los detalles, detalles que ni siquiera me había avivado en Sunshine o en otros lugares, de que hacen. Acá la verdad me gustan esos detallitos, mono. Recuerden que el viernes que viene hay concurso de amoblamiento, bien, así que estamos sorteando un auto de una concesionaria de elección del usuario, primero y principal, segundo, estamos sorteando también 300.000 dólares para el segundo lugar y 200.000 para el tercero. casa, negocios y por ahí, para la otra semana hacemos un expo tú. ¿Qué decís, Dudu? Me parece perfecto. Y de premio un Infernus. Opa, opa. ¡Ah! Esto tiene todo también, tienen que invitar a sus amigos. Bueno, quiero hacer un paréntesis, ¿bien? Mientras tanto, quiero agradecer a todos los que están acá. Vamos a hacer un poco de puterío. ¿Qué les parece? ¿Hacemos puterío, Dudu? Quiero puterío. Ah, un puterío. Quiero puterío. Quiero puterío. Mirá, dijiste puterío y ya se me apagó el auto. Ah, bueno. Entró en pánico. No, bueno, vamos a hablar de una situación que sucedió, ¿bien? Inviten a sus amigos para que todos opinemos, ¿bien? De todo lo que fue sucediendo en esta semana dentro del ámbito de Sam. Quilombos en donde estuvo metido Mendo, Luis Keto, Neshi y hasta yo. Porque yo es como, ah, querés quilombos de Mendo. Yo vengo, vengo. Bueno, el quilombo se fue generando. Mientras tanto estamos haciendo tiempo para que quieran tuñar los coches en el taller de tuning. Vayan a hacerlo ya mismo. Así me presentan el auto para el cierre y les doy un premio. Así que ojito. Bueno, el quilombo que se armó fue que básicamente salió un podcast de Luis Keto. Le mandamos un saludo. Amigo mío es. Lo conocí personalmente. Y cuestión que salió hablando de Sam. Yo en su momento inclusive yo lo noté también con un poco de saña de matar ¿no? un juego yo lo vi yo le vi yo le vi esa hazaña yo le vi esa hazaña y entre otras cosas tomó como parámetro y que fue mutando después del tema de las generaciones de Sam el legendario el novato bueno Neji también se sumó al quilombo diciéndole tipo que vas a conocer de servidores Sam vos si jugaste solamente en Sony como si la modalidad Sony no fue un servidor ¿no? Yo les voy a decir algo yo acá voy a sacar el modo legendario cuando yo arranqué en mis tiempos viene a los viejos en mis tiempos y creo que Dudu también llegó a conocer todos estos servidores había Stunt Roleplay Free Run Deadmatch DayZ ¿qué más había Dudu? Los de clanes ¿los de clanes? Eso yo no llegué a ver Deadmatch los zombies zombies los de DayZ había de todo chicos o sea pasa que bueno fueron sobreviviendo diferentes modalidades las que se olvidaron fueron Sony y Roleplay yo siempre voy a abrir un debate yo con el tiempo que tengo no es que puedo opinar o que tengo los huevos puestos para opinar pero para mí un Sony es un Roleplay sin reglas ¿bien? o sea te metés no interpretás un personaje ya sos vos en un personaje y cagás a tiros y hacés lo que vos quieras sin un lineamiento el Roleplay por otra parte recuerden que lleva consigo una interpretación realidad y consecuencia ¿bien? o sea si vos sos un personaje que se quiere montar a todo el mundo y quieres ser el número uno tirando tiro 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 puñalá puñalá en algún momento te va a venir la consecuencia y bueno lamentablemente tu personaje muere o se involucra en quilombos mucho más grandes ¿bien? partiendo de una base pero bueno se armó un quilombo terrible en el hecho de que bueno saltó Luis Queto o saltó Nessi se pelearon saltó Mendo con un meme ahí Luis Queto se calentó también hubo todo un quilombo en un momento inclusive salió que duró nada un video que decía Nessi deja de romper las bolas no sé si lo llegaste a ver vos Dudú Dudú oh diablo se le corta Dudú no se te escucha no no conectalo bien y déjalo quieto si funciona no lo toques a ver Austin ¿qué opinas? para mientras tanto Austin ¿qué opinas? ¿alguno de ustedes estuvo al tanto de este quilombo? quiero escuchar las versiones de todo ¿alguno de ustedes estuvo al tanto de este quilombo? hola hola ahí está Dudú ahí está Dudú bien Dudú yo sí estuve al tanto de ese quilombo bien ¿cómo lo viste vos? o sea ¿qué viste? o sea yo ya conté cómo surgió y todo pero quiero saber tu visión y la verdad ¿se me sigue escuchando por las dudas? sí sí Sam para mí no está muerto no va a morir y te lo puede decir acá mi amigo Pablo Pablo Sam está muerto ¿viste? te lo dice él ¿quién es Pablo? es mi cuñado también juega Sam ah invítalo acá invítalo a Seúl juega Zones ¿viste? oh no no sabe de servidores no sabe de servidores no 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 sabe de servidores Pablo no sabe Sam no está muerto y no va a morir y si llegas a pasar eso gente siempre va a tener porque es como algo nostálgico claro o más de también lo que pasa que muchos lo vendieron como algo de nicho como que lo conoce un grupito nada más y no se expande recuerdo a todos que en la época de la pandemia lo que fue San Andrés Multiplayer pegó un chicotazo de la cajeta de mi hermana un quilombo terrible fue yo inclusive me sumé a la ola como revival o sea la fase de mi transfusión fue muy puntual me había separado cuatro días antes de que arranque la pandemia en Argentina y dije bueno y dije bueno se viene el define de nalgas en las mansiones Mirovich bien y prendo la tele y veo a Alberto Fernández quedate en casa porque no podés salir ah listo voy a matar la paja ya cagué no puedo hacer más nada que dije vamos a jugar Sam hablé con Brian un amigo mío de Sacramento de servidores viejísimo y empezamos de nuevo y ahí hasta ahora no paré y el día que yo deje Sam puede ser muy pronto puede ser dentro de mucho tiempo voy a recordar a Sam con el cariño y siempre intentando mantenerlo vivo ¿no? me explico lo que voy chicos ¿no? o sea ay mirad ¿quiénes son los que están ahí? hay dos arriba en el puente sí ay Miguel y Diana ah voy a hacer una voy a hacer un paréntesis recuerden chicos que si se quieren casar hacer roles de boda yo estoy acá básicamente para casarlos no sé qué les pareció a Rusia pará ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? el rol de boda que llevamos a cabo con los pibes ¿qué les pareció? me encantó me encantó ¿alguno de ustedes estuvo? pida la palabra si quieren hablar ¿eh? ¿alguno de ustedes estuvo? aparte de Rusia no que está acá obviamente Rusia está acá pero ¿qué les pareció? ¿quieren ver otro rol así? ¿vos Fabián te casarías Fabián? y yo mira con todos los regalos que vi yo creo que lo pienso con los regalos para alguien para alguien de acá para 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 ahí está así a ver me llegó un mensaje acá Jaime se robó el show con ese rol estuvo bueno es verdad Jaime lo llevaron en cana pobre grande Jaime qué genio Jaime yo me opongo está en short no llegaron a no llegaron a llevárselo pero yo me tuve que involucrar en en problemas en que no se meta en quilombos ¿no? la escapatoria fue media difícil bueno como tal volvemos al hecho ¿no? a ver Dudú háblame con las dudas hola sí escucha bueno referente referente a lo que pasó ¿no? todos agarraron el guante yo no sé qué sucedió ahí yo tengo entendido sí que por ahí hay una suerte de bueno salió un video de Luis Keto diciendo Neshi no me rompa malo huevo y ese video no lo llegué a ver literalmente si alguno lo llegó a ver por favor dígame de qué trataba pero no lo llegué a ver porque después lo quitó estaba cagando en el baño y dije a ver de qué se trata esto y no lo pude ver me lo perdí me lo perdí ¿usted subió un video con ese título? sí yo ya me lo imagino que si le preguntamos me diría algo tipo es que amigo me tienen cansado no puedo dar una opinión que ya tengo la generación de cristal encima mío no pero sí fue así literalmente fue eso fue eso un quilombo que pero bueno después parece que Neshi sacó un directo bien en el cual creo que quiso como apaciguar un poco las cosas ¿está? y y más o menos como que se calmó yo voy a seguir diciendo siempre lo mismo yo a Luis lo vi con una hazaña inclusive para voy a fijarme el comentario que le había hecho yo ¿te parece? y el comentario que me puso él acaba de aclarar que estamos de pana chico nadie está bardeando a nadie es un tema público aparte entonces nada estamos tocando y el que quiera aportar su opinión más que bienvenida o no Dudu 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 se me cortó a mí ¿se le cortó otra vez Dudu? probablemente este te iba a decir algo decime sobre el tema bueno sabemos que los subletarios nos escuchan las redes saben lo que pensamos no sé qué bla 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 anoche estaba scrolleando en tiktok no sé qué y me salió me empezaron a salir cosas de Samba solo cosas de Samba y me salió un tiktok este de no sé quién que decía Samba está muerto ¡Ah! este y te explicaba que que ya los servidores de rol no existen cuando te dicen rol medio alto es mentira solo hay un servidor no sé qué este yo creo que no se están dando cuenta que Samba está desde el 2006 o sea estamos hablando de 18 años más o menos o sea yo siento que no está muerto sino que está en un proceso de cambio generacional digamos o sea ya hay mucha mucha gente que no juega por otros motivos que ya los que tenían 20 cuando jugaban en su tiempo ya no tienen 20 tienen 38 claro capaz que no tienen ni siquiera tiempo de jugar pero saben saben todo lo que pasaron saben que Samba es Samba y no va a cambiar claro pero si eso el tema del cambio generacional yo creo que antes se veía mucho que cualquier persona promocionaba servidores todo por todas partes y ya no se hace tanto eso ¿entendés? claro lo que era parte publicitaria desapareció un poco sí claro por lo mismo yo creo que es tiempo no va a morir y al revés va a subir de vuelta claro pero hay que hay que ser paciente mira tengo acá el comentario Dudu ¿vos me escuchás Dudu? te escucho bien acá tengo el comentario que yo le había puesto al Luis Ketos estaba laburando imaginate que fue escribiendo de la parte y acá al lado tengo el twist de Luis me encanta estoy oyéndolo como voy oyendo voy dejando una opinión formada pongo tomar a Sam como algo del pasado o muerto es quizá la peor forma de generar un efecto Mandela mal logrado lamentablemente hoy es un clásico sí pero si se jugará por nostalgia creo que no aparecen nuevos jugadores todos los días ya que muchos que inician en Sam no llegan ni por asomo la edad que Sam tiene encontraste un juego más divertido para tus gustos fenomenal pero que no te entretenga más Sam no te quita ni significa que sea algo que esté muriendo hace unas semanas se encontraron un exploit que esto vos tuviste Dudu que sucumbió en todas las comunidades de Sam Dudu fue uno de los que ayudó a corregirlo y en tiempo récord un grupo amplio encontró la solución a algo que ni se esperaba que tenga solución porque vos te acordás Dudu era el fin del mundo claro y muchos pensaban que no iba a tener solución porque bueno el creador de Sam se retiró entonces ¿qué iban a hacer? quedan con un Sam todo explotado hoy en día salen todavía nuevas alternativas de Sam sin dejar de ser Sam como por ejemplo OpenMP la diferencia que encuentro habiendo conocido Sam en sus inicios de Sam es que hoy en día quizá hoy en día hay menos toxicidad que hayan todavía servidores tóxicos uff seguramente pero que va tú eliges donde estar parado Sam puede ser un inferior en muchos aspectos y prestaciones pero sí te recuerdo que todavía hay gente que juega Mario Bros que es un juego que tiene 45 años y si bien respeto la opinión ajena quizá te escucho con cierta hazaña con Sam y queriendo denotar una superación sobre Sam porque esto es lo que yo yo escuché de Luis Ketos que decía como bueno yo ya no juego más Sam yo ya no estoy metido y yo ya estoy en otro plano y no no está bueno eso pero si ni más lejos sigues pegado jugando no vamos a decir nombres para no hacer spam sigues hablando de Sam y sigues frecuentando contenido al respecto y antes de culminar hoy voy a decir que lejos de echar en cara si solo has estado en Sony o no cabe aclarar que Sam y sus variantes no solo se centran en modalidad Sony y esto lo dije un poco en comentario a Neshi no se fue para él ¿se entiende? es lo que hablábamos recién ¿o no Dudú? de que Sony no es lo único que hay en Sam Sony no es lo único que hay en Sam hay más servidores que día a día se superan bastante y Seúl va en camino a eso exacto si no que existen Freerome Rollplay Stunt DayZ entre tantos y no sé que tan muerto puede estar Sam teniendo tantas variantes que terminan en San Andreas al fin de cuentas como Sam UGMP OpenMP SamDL MTA etc y sin contar las versiones que se gestan en la madre Rusia los amigos de Falcone que son por lejos mil veces más reformadas yo creo que Sam va a morir el día que lo dejen en paz con tanto tendencialismo barato de mencionar su muerte hoy creo que le queda mucho elé en el carretel y si bien redujo mucho su público para hacer un juego de tantos años su público no es la equivalencia de un público de nicho pero ojo tampoco la equivalencia de un público de vanguardia y acá me responde Luis ¿tú? no sé si viste el comentario tiene dos párrafos sí lo alcancé a leer a medio me sorprende lo voy a hacer con la voz de Luis me sorprende un poco este comentario venga de ti a quien conozco personalmente y aprecio mucho y el sentimiento es mutuo pero le estoy mandando a la concha a tu madre Luis por favor como el comentario de Neshi ¿qué tenía que ver Neshi acá? creo que una minoría de comentarios que se tomaron el mensaje de podcast con una interpretación equivocada puesto que nunca quise dar un mensaje negativo eso es verdad por ahí no quiso dar un mensaje negativo pero todo igual y yo creo yo creo que acá hay un problema Dudu vos que opinas de esto minorizar decir puñado de comentarios pequeños comentarios un par de comentarios un par de personas no te hacen hacer un podcast o no exacto entonces iba dirigido más a las personas que se preocupan demasiado por la toxicidad en Sam que me preguntan por qué ya no hacen denuncias y videos como antaño esto es fácil porque ya se cansaron y ya no hay tantas como antes pasa que bueno yo no tengo nada en contra de Luis pero la verdad es que jugó puros servidores Sony en toda su vida hasta quiso abrirse uno no puede venir decir que Sam murió si hay muchos servidores roleplay que siguen vigentes puede ser a ver él ha jugado servidores roleplay pero su centro lamentablemente pesa quien le pesa es el Sony yo trabajé trabajé en una bodega laboratorio mecánica dental trabajé en kioscos trabajé en radio trabajé en TV pero yo soy técnico informático ¿se entiende a lo que voy Dudu? si y yo nazco y muero con un ordenador al lado una pregunta decime porque ustedes hablan de Sam como si fuera solo roleplay cuando Sam inició como Free Roan DM y ese tipo de cosas que buena pregunta ¿quién fue? Sander Sander es lo que estamos hablando justamente Sander ¿entendés? intentamos descentralizar la modalidad lo que pasa es que justamente el eje de esto Sander fue que le dijeron a Luis que se ofendió un montón y vos que vas a saber de Sam si solamente jugazones es lo que justamente queremos defender y es justamente lo que digo yo cuando arrancó Sam y hoy en día también sigue habiendo tenés Stunro de Play Field Rom que más DayZ tenés de todo ¿me explico? y no solo en Sam Rusia Rusia no usa más Sam lo usan como alternativa pero ellos crearon una versión modificada de Sam que se llama Criminal el Launcher se llama Criminal y tienen todas las correcciones de Sam y tienen muchísimas cosas más tienen su propia de él y tienen cantidad de jugadores servidores por donde vea por ejemplo Diamond tiene como 6 servidores cada uno tiene 1000 jugadores está el Criminal Roleplay que es el propio Launcher ese tiene como 6 servidores también tiene 1000 jugadores cada uno y hay bastantes más como el que provee la otra vez ¿o no? tal cual vuelvo a sigo leyendo lo que me sigue diciendo Luis en medio de su ataque de enojo vamos a llamarlo ataque de podcast este podcast iba dirigido a más las personas que se preocupan demasiado por la toxicidad bueno mi explicación es que ya no toca ese contenido puesto que Sam se ha convertido en un público de nicho y minoritario en la comunidad hispana falso Luis falso y que hacer grandes esfuerzos mentales y riesgosos de que te enfrentes a la toxicidad más extrema no merece la pena lo que pasa que hoy la toxicidad tiene un techo recuerden que antes lo único que podías hacer era pagarle la PC a tu vecino hoy te pueden doxear sacarte la IP geolocalizarte mandarte cosas y creo que nadie se copa algo así bien y te voy a decir algo que me duele un poco decírtelo me dice tanto tú como Neji me están echando directa o indirectamente que yo suelo jugar a dos zones pará vamos a hacer algo vamos a leerlo como debería ser y te voy a decir algo que me duele un poco decírtelo tanto tú como Neji me están echando directa o indirectamente que yo solo he jugado zones ahí está me duele loco me cago de rezas y yo justamente lo que estoy diciendo que hay un montón de cosas y yo no soy Neji tampoco y tampoco lo estoy echando y más con Neji no tengo ni y más Neji creo que lo llamé para grabar en Mailan o en Zoom ya me acuerdo está todo bien con está todo bien con todos pero me parece que se están peleando por o sea están todos diciendo lo mismo en diferente idioma ¿no? cosa totalmente errónea porque mi canal he mostrado muchos servidores que no son zones servidores de cárcel de roles medievales Samhub etc si bueno pero cuando te pedí que me ayudes con Sunshine te di vuelta de paso de una manera pero es que además es que no bueno lo tengo que decir chicos cuando yo me junté con él en España cuando tenía Mailan Roleplay lo primero que era lo primero que estuvimos hablando bueno estuvo 30 minutos hablando mal de un servidor no voy a hacer nombres y después le ofrecí de que conduja conmigo lo que fue Mailan lo que hizo Triple K conmigo acá bueno lo mismo lo hice en su momento con Luis Ketos todavía lo sigo esperando ahí está pero es que además nos gustó los zones son servidores que tienen más usuarios sí puede ser porque no tienen tanto alineamiento y tanta norma muchos servidores lamentablemente es así de los que me echan en cara uno no tengo tanto en cuenta si los he visto los he visitado he estado en ellos y no entra nadie o muy pocas personas porque el público es muy cómodo es un público diferente y puntual es algo criticable que es la cruda realidad los servidores muy de nicho y donde muchas veces hasta acaban cerrando por falta de usuarios porque se aburren de no ver gente bueno esto también es un problema que se condice hoy en día no no hay gente no veo gente por eso no entro no entro porque no veo gente hay que romper chicos esa cadena en cualquier servidor bien para que tenga un kickstart tiene que tener apoyo si te gusta la GM te gustan los sistemas quedate invita gente no te vayas porque no hay gente invita o no Dudu Dudu si ahí está o no es cortar un poco esa cadena esa fea cadena sigo leyendo y ahí le pongo yo querido Luis lamento que se haya malinterpretado mi comentario pero en ningún momento vi alusión a que solamente jugaras o jugabas ese video de Sony es decir verdad como yo creo te he esperado eternamente en Mayland has conocido otro servidor de Rollerplay y solamente explayo lo que percibo creo que no hay ningún crimen en ello pero me ha tocado ver la redundancia en ciertas ocasiones en el podcast a una suerte de sañar contra Sam de todos modos cabe declarar de manera técnica que me gustó el podcast porque la verdad me gustó Luis siempre necesitó de guiones y le costó una banda hizo un podcast y la verdad la rompió me gustó como te manejaste de 6 la verdad cuando nos conocimos personalmente me comentabas que tenías problemas de hacer los guiones y demás pero en esta ocasión te lo hiciste quizá lo que percibí anteriormente puede estar equivocado sí pero porque nosotros somos seres humanos y biológicamente estamos fabricados para errar pero como tal diciendo en el aspecto de que Sam es un público de nicho y a su vez creo que todo lo que queremos mantener vivo básicamente intentamos no recaer en las toxicidades de las que se hablaba y a su vez pero bueno nada y después sacó otro video más de solo he jugado en zones escuchá el título Dudu solo he jugado en zones mensaje decadente quiero que te vayas de Sam aprovechá que no estás en survival y resolví me encantó me encantó me encantó yo creo que no le comenté en este o no sé pero yo sé yo sé de gente y esto lo voy a decir y te lo voy a decir a vos Luis públicamente acá mucha gente me ha porque nosotros este tema lo hemos hablado privadamente mucha gente me ha dicho que borraste sus comentarios estamos en democracia si no tenés o sea yo nunca borro un comentario inclusive cuando me responden me bardean o algo lo respondo con mucha altura y a su vez me gustaría que todos hagan lo mismo no borre el comentario déjalo libertad de explosión estamos en un mundo libre a menos que vivas en Antigua y Barbuda o en la Rusia soviética hay nada hay cosas pero bueno hay que bancarse las cosas antes de decirlas tal cual tal cual tal cual tal cual pero bueno como tal ese es el asunto viste hubieron muchos quilombos después sacó otro ¿por qué canales de Sam me buscan el bardo? pará yo voy a aclarar algo esto yo voy a aclarar algo Dudu porque acá dice ¿por qué los canales de Sam me buscan el bardo? yo no le estoy buscando el bardo a nadie porque después destruyó también porque la que falta pero nadie está buscando el bardo a nada por ahí se están subiendo a la contienda de algo que no están preparados ¿me explico? ¿se entiende Dudu? se entiende sí así que atienden el reporte please de Carlos Red me estrellé contra vos sí no sé por qué estaba abajo pero bueno en fin nada chicos la realidad es esa muchachos traten siempre de no ser tan 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 cristales tan gente traten por favor siempre de llevar sobrellevar las cosas con respeto con cariño yo creo que Sam te falta mucho para morirse yo creo que la toxicidad hoy no es tanta porque en su momento fue de vanguardia y hoy no es de vanguardia no vale la pena y más la toxicidad creo que la vemos en Fortnite ¿o no? pará ¿de dónde es ese chat que se escapó el de a tu madita madre la van a sacar del estudio del polno mamahuevo sí el audio ese sí o sea ahí tenés el pic de la toxicidad lo tienen ese tipo de juegos yo creo que Sam hoy no tiene bueno es que no hay que tocar temas delicados es que tal cual si los vas a tocar tenés que bancártela es que sí es que sí yo creo que hoy hay una suerte de Sam no es algo popular pero cualquier pendejo que le mostrás esto entre un rato se divierte y te invita a alguien Seul ahora siendo las 3 de la tarde horario escolar tiene de 26 a 30 usuarios chicos está bien habrán servidores que tienen más sí pero y hay servidores que tienen menos sí y eso también hay que apoyarlos pero entienden a lo que voy cuando digo que todavía hay gente si no no tendría gente es más los hosters las empresas no existieran las empresas para hostear Sam bueno si te cuento hoy cuando te acordás cuando abrimos Mailan que compramos un host ya que con quién nos vino con una gran Larseni ya preinstalada verdad por defecto sí bien o sea que ya te dan como para arrancar con algo obvio son empresas chicas pero bueno las hay las hay y después el hecho de pelearse voy a poner un poco de paño de agua helada o de agua fría en esto yo a Neshi tanto no lo conozco está grande Giovanni que encontró seguramente encontró decime Fabián si no encontré el taller de tunic ahora decime bueno yo a Neshi no lo conozco tanto pero no me cae mal a Coso tampoco a Lichieto lo conozco mucho más sí y mal no me cae como todos son gente que pueden tener alguna diferencia de opiniones pero bueno nada yo creo que se puede hablando yo creo que se puede solucionar o no Dudu sí hablando se arregla pero bueno nada yo creo que pelearse o que aclare las cosas ¿cómo? o que aclare las cosas también pero yo creo hizo un intento de aclararla y la embarró más claro yo creo que por ahí en eso tenés que tener una pero bueno nada lo que yo puedo sugerirle sí es que traten de no hacer un quilombo personal por un canal de Youtube ¿está? me parece no sé yo bueno ahora estoy haciendo medio leña del árbol caído sí pero y yo no me subo a este quilombo yo tengo mi postura y lo voy a mantener siempre y vos me vas a decir algo y a lo sumo te voy a responder con la respuesta que tengo yo pero no me voy a subir a este tipo de quilombo yo creo que hoy en mis prioridades por ejemplo está mantener el Seúl ayudar a que cada vez seamos más demostrar que podemos hacer entretener a la gente con algo que no es Los Santos que es Vice City un mapa hermoso una comunidad hermosa que lo acepta y agradezco a todos los que están acá jugando ahora y a todos los que se copan pero bueno como tal es eso no sé Dudu si querés acotar algo más porque ya estamos medio sobrados y podemos ir finalizando antes de cerrar volvemos al sector update al sector changelog a ver para vayan todos los que tengan el auto enchulado vayan todos para el Ocean View ya 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 a ver pará que tengo un mensaje de Kaori a ver entrando en el tema por ahí incluso llegué a ver los videos de unos proyectos llamados ADMP que involucraban la decisión definitiva original creo que con OPMP lo estaban haciendo también había otro llamado Trilogy MP o algo así Sam no muere Sam se resucita como el ave fénix que opinas Dudu de eso tal cual bien entonces vamos a hacer algo a ver vamos al changelog espero que tenga por lo menos 50 reacciones a ver con cuánto cerramos el changelog 21 22 24 27 y 10 chicos tienen que superar eso o no Dudu no sean rata no sean rata el esfuerzo de uno vamos para para el Ocean View a ver si alguien presentó un auto enchulado y le damos un premio vamos para el Ocean View que ya cerramos el podcast vamos chicos acordate que está cortada la Ocean la va a tener aquí por atrás si recuerden que nosotros priorizamos los coches que están bien están buenos no que tengan 40 cosas tras al área aparte tienen 5 objetos chicos si así que bueno nada la cuestión es esta muchachos ah Dudu si ahora antes de cerrar te parece si vamos al Paint House antes no 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 ahora vamos al Ocean pero después mostramos si 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 claro para que lo vean en el video el Paint House VIP ah justo me metí en la cerrada mira yo digo ya la pasé habría que editar en el mapa cuando se cierra se le pone un X como toda la de baja así que bueno Fabito vos querés contar algo más respecto en lo que sea general no la verdad yo creo que hablamos de todos los temas este repetir lo mismo que bueno ahora estuve revisando y el canal de reporte desapareció pero pueden abrir un ticket este y lo vamos a a revisar bien bueno a ver cuáles son los autos que se se modificaron yo hasta ahora no los veo modificados Dudu yo tampoco los veo iguales che todos los que están acá ahora en el Ocean se vino toda la gente al Ocean después cuando cerramos el podcast se ponen a rodear la construcción del complex que dicen como la ves que venga el complex que venga el complex complex nuevo el complex chicos yo si hago un zoom con la cámara lo puedo ver acá mirá y acá lo veo ahí está el tipito de la ambulancia así que imagínense bueno nadie va a traer auto hacemos entonces spotuning para la semana que viene dale si para el sábado o sea viernes la revancha de los muebles y el sábado la spotuning opa si no me vienen con alguna boda yo priorizo la boda opa te me vas dudú al penhouse dale un cachito me voy mágicamente si y ahora cuando te digo me haces tp puedo tener las coordenadas por eso quien quiere venir conmigo acá porque yo lo voy a mostrar en el video yo lo voy a mostrar en el video pero quien lo quiere ver al lado mío ahora quien quiere ir un tp quien quiere tp dígame a ver quien quiere conocer el como se llama esto el penhouse nuevo tiene vista by city prontito prontito se va a poner spoiler se vienen uy que lindo lo digo russell grande russell eh quien quiere venir conmigo quien quiere tp uno solo voy a agarrar hagamos serrucho para comprar los micrófonos dudú dijeron acá dudú no me pagan no es suficiente que me dijo vamos te llevo a vos roberto te llevo a roberto chicos eh alguien más quiere alguien más quiere lleva roberto nada más y de 22 llévame dudú voy a llevar uno solo voy a llevar a roberto era quiere también pero tengo que llevar a uno tengo que llevar a uno hay problemas técnicos pero no te puede hacer un gotoco con las coordenadas si lo viera el penthouse lo haría ah pero está en el virtual albor 1 acordate en el interior uno ah bueno recuerden chicos de seguir invitando a sus amigos acá tienen el spawn al lado tienen allá tienen el complex que va a estar muy bueno yo creo que ni siquiera en el en seúl original tenían el complex tan cerca una dudú la verdad no sé cómo se manejaban en ese entonces creo que el complex estaba en la pizzería que ahora me confirme por barra por barra ah allí barra ah está allí uff uff para ver soy estaba muy lejos ahí está en teoría entonces debería estar en el 1 ¿no dudú? en teoría ya vengo trae recuerdos a ver en teoría en teoría pero la puta madre cambiar BW ahí está en teoría ¿fuiste? ¿qué? ¿fuiste vos? no estoy yendo en teoría si es el 1 debería estar ahí te veo parado tendría que estar acá o no lo añadiste tendría que estar o no lo añadiste estaba puesto sí estaba puesto técnicamente tiene que estar acá a ver chicos a ver chicos papam papapapam para papapam papapapam no a ver si me la toma el copyright que hoy fue un día sin copyright no lo tenemos fijate en el ahí lo cargo ah no estaba sí lo está pero por las dudas lo voy a cargar aparte por otro lado tranqui no se va a buguear chicos preparen los reportes de bus dale que tengo que llevar a decir porque todos los edificios están en los cielos vamos que cerramos mostrando el penthouse que va a estar a la venta muy pronto y muy cerca del spawn estoy pensando y ya más o menos evalué el lugar donde va a estar ¿está? pero ahí lo carga Dudu a ver a ver ¿qué onda? un momentito bueno esto inclusive ahora muestro rapidito y el que lo quiera ver tiene el video que va a salir ahora en breve así que y el que tiene alguna pregunta alguna duda alguna consulta Dudu ya la puede hacer ¿o no? obvio qué lindo me regalaron la tijera de podología que andaba necesitando tengo una uña que me está rompiendo las bolas y Morphe ¿qué es eso mi amor? pues vamos me caso si acepto mi amor si acepto ¿qué? ¿qué te trajo? me regaló chipá conoce mi debilidad secreta vangan el chipá chicos un genio no me saquen de contexto el chipá o tu novio las dos cosas dale que ahora que hay chipá quiero cerrar rápido que se pongan todas a rolear a hacer cosas a ver eh ¿te amó? ¿te traigo? voy voy bancame hola la ¿lo estás viendo? sí señora se solapó descargalo ¿lo recargo? no descarga uno porque se solapó con el otro ¿seguro? volvé a cargarlo me cago en la puta está repetido mira ahí está perdonen los gatos mi marido le está dando de comer a ver 40 años más tarde bueno igual eso va o sea voy a traer a Roberto y voy a mostrar en pantalla pero recuerden que esto va a estar corregido para la update ¿no Dudu? claro posiblemente ya para mañana opa ya hay uno que está mordido acá amor ¿qué pasó acá? no aguanto el proceso dice el camino era largo a ver agarré uno estaba todo mordido y chupado por el diablo bien el ID22 era Roberto Tyson sí ahí está llegó Roberto mirá lo que es esto vamos mirá oh hola hermoso o bien los solapados recuerden que esto va a ser corregido acá hay un bañito el baño va a tener uno acá y acá arriba hay una pequeña maqueta de Ocean View y tiene acá mirá 6 unidades mirá se construyó se terminó el 16 del 7 ojo tenés jacuzzi está piola vos qué opinás Fabián me encantó me encantó me encantó nada acá se ve la ciudad está muy bueno muy bueno bueno tengo los gatos atrás estamos todos cago de hambre yo estaría gruñendo pero estoy conduciendo de poca así que bueno nada muchachos va tomando lindo color quedó hermoso 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 van a poder poner lo que ustedes quieran ¿te gusta Roberto? sacando el solapado que se va a corregir porque estamos cargando 300 a la vez ¿te gusta? mirá de acá se ven las torres gemelas no existen ya estamos en el rolo actual en fin estamos esperando ahora que llegue UDU finalizamos el podcast yo ya me voy a trabajar alegremente mi jefe me está queriendo matar porque yo soy de llegar temprano al laburo y yo soy una persona que consume yerba mate está la parafernalia horro en fin vamos cerrando entonces muchachos avísenla UDU 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 ya nos vamos UDU voy a hacer una combinación de chipa con salame ¿puedo? ¿me permite? sí ah y acá mirá spoiler y esto dice se vienen nuevos diseños extremadamente increíbles para el launcher ¿por quién? por nuestro amigo Russell ¿qué opinas? me sirvió me sirvió le digo la verdad que todo lo que estamos poniendo al server no tiene nombre así que inviten a sus amigos a rodear a generar movimiento a divertirse ah yo quería quería dar un dato sobre eso diga este volviendo un poco al tema de antes este lo que se perdió también fue esto la organización ¿entendés? porque yo creo que los servidores ahora como que ya no no se organizan solo quieren verse el rango y listo pero nosotros por ejemplo tenemos las divisiones cada uno yo no me sumo porque yo soy el que no hace nada pero pero tenemos las divisiones este cada uno hace lo suyo aporta de un lado y y eso es lo que genera el buen ambiente ¿entendés? que cada uno se divide a tareas y todo salga bien cada uno cada sector acepte sugerencias del otro es lo importante un poco de lo que se perdió también bueno Roberto te mando para Vice City espero que te haya gustado vamos todo al spawn ahí está recuerden ya tienen chicos rolcitos para hacer para divertirse movete Fabiano gente movete movete vos bueno ahí está Dudú está o no volvió todavía Dudú salga la pollera Dudú Dudú la pollera Dudú cortale la tanga ah no era así no 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 yo creo que ya ni pollera creo que lo tienen hasta esposado pupita 99 nos dice ya sabemos que no haces nada bueno opa yo le voy a decir donde conocí a Fabián que fue en Revelation tenía un cartel arriba que decía licenciado en inútil pero son cosas pero son cosas visuales yo hago cosas y elementales no Fabián es bastante útil bastante útil yo creo que es bastante útil bueno Dudú volvió tenemos que cerrar sin Dudú tienes que nos proveer la actualización dale Dudú la concha de tu hermana que me pase el colectivo dale Dudú forro que me pase el micro estoy mandando un audio para que vean que no miento mirá mirá dale Dudú forro que me pase el micro dale que vamos cerrando entre todos y ya empiecen a invitar a sus amigos a traer a todos lo que ustedes quieran vamos a hacer algo vení Fabián vamos a cerrar en el complex vamos a cerrar en el futuro complex acá que más lo voy a tomar como lugar de apertura y de cierre para los Smirovich que les parece que dicen chicos se copan si si no se que porque te acuerdas nosotros tomamos medio como compres de verdad pirata claro ahora lo he hecho Under Construction mmm patata ¿sabes que es lo que está bueno? que vos en determinada hora del día de repente ves a 5 tipitos con un casco amarillo un martillo mmm y es muy real porque labura uno y el resto nacional pero bueno pero por lo menos lo ves ahí Dudu ya me dio la derecha de cerrar estamos acá en el complex gracias a todos los que se comparan para el podcast a todos los que están escuchando ahora a los que van a escuchar y ver en el video gracias también espero que les siga gustando todas estas updates esto que está sucediendo sigan invitando a sus amigas a sus amigos y nos vemos el viernes que viene ¿no Fabián? con el concurso de movilamiento si claro nos vemos ahí mira que no apareció que no apareció mi neutro mira el señor Bu bueno chicos nos vemos el viernes espero que les haya gustado el podcast suscríbanse al canal compartanlo con sus amigos muchachos nos vemos la próxima el que no se suscribe se la come